Porque la voz también tiene imagen. La voz también tiene imagen. Hola, muy buena noche. Bienvenidos a una emisión más de Aures Imagen. Este programa donde mezclamos todo lo relacionado con la imagen pública y la vida cotidiana y cosas de la vida no tan cotidiana. El día de hoy es un día muy especial porque tenemos a parte de nuestra familia como invitados, que es Olimpiadas Especiales. Pero también estamos de manteles largos porque el día de hoy, hace como unas tres o cuatro décadas, nació... Nació mi compañera, amiga, mi hermanita, Nancy Cerón. Muchísimas felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicidades. Pili, mejor conocida para todo lo que la queremos tanto. Gracias. Ella es la directora nacional de Olimpiadas Especiales. Bienvenida, Pili, por primera vez. Nos haces el honor de estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta ahorita me invitó Fernanda. Sí, ¿verdad? Bueno. Fernanda es la culpable, yo creo. Sí, tenía que ser mi culpa. Bueno. No, muchas gracias, Sabina. Esa muy buena presentación. Gracias por quitarme el lugar de hacerle bullying. Está con nosotros también Fer Martínez. Ella es la directora nacional de vinculación institucional de Olimpiadas Especiales. Ella viene con un nuevo look. Si no la ubican, pues bueno, es porque justo trae un nuevo corte de cabello. Muy bien. Muy guapa, muy guapa. Hola, Ariel. ¿Cómo están? Muchas gracias. Te pusimos nerviosa. Sí, sí. Oye, y vienes súper, súper acompañada porque por fin nos lo cumpliste. Regresa con nosotros Sofía, Sofía Morales, nuestra más pequeña voluntaria de Olimpiadas Especiales y que está con nosotros por primera vez. Sí, tú también. A ver, ¿te presentas tú o te presento yo? ¿Cómo te llamas? Es Rodrigo Morales Martínez. Rodrigo Morales Martínez. Les hemos platicado mucho de él. Le hemos mandado muchos saludos y por fin Fer nos cumple de que ya está aquí con nosotros. Bienvenido, Rodrigo. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Está un caballero. Ya lo irán conociendo y les va a enamorar como a todos nosotros acá. Vamos a dar inicio con nuestro tema y como ustedes saben, el mes de julio, para ser exactos, ¿25? 25 en la inauguración. El día 25 de julio arranca el Mundial de Olimpiadas Especiales. Nuestros atletas estarán presentes y por eso invitamos el día de hoy, bueno, a toda esta gran comitiva de nuestra familia para que nos acompañe y platiquemos un poquito más de todo lo que significa los retos que tenemos todavía por cumplir. Y bueno, esa es la parte que queremos que tú nos comentes, Pili. Sí, tus inicios, Pili, en Olimpiadas Especiales. ¿Cómo fue que te integraste a esta organización? Claro, con muchísimo gusto. Muchas gracias por invitarnos. Felicidades, Nancy. Ay, muchas gracias. Bueno, hace cinco años y fracción ingresé a Olimpiadas Especiales. Fue algo circunstancial. A veces mucha gente te dice que tú decretas las cosas. No sé si eso sea real o no, pero bueno, yo dije, cuando salí de una institución, había estado en el sector financiero, en áreas de recursos humanos, y cuando salgo de ese sector financiero, digo, bueno, yo ya voy a hacer cosas por mi cuenta, con ciertas certificaciones que tengo. Y por otro lado, me puse a reflexionar, bueno, no sé qué sea con una fundación, ¿no? Y bueno, afortunadamente se presentaron las cosas en una fundación. Alguien que yo creo que no quería tener en la casa, dijo, ¿sabes qué, gorda? Ya te encontré. ¿Dónde puedes estar? Tuve por primera vez contacto en mi vida hace cinco años y fracción con Olimpiadas Especiales. Yo no sabía que existía esto algo tan maravilloso. No había tenido ningún contacto ni por cuestiones de correo, ni información, vaya, en internet y mucho menos. Cuando empiezo a investigar lo que es este movimiento, verdaderamente dije, esto es algo maravilloso, ¿no? Porque es un movimiento mundial que apoya a las personas con discapacidad intelectual. Pero no es el apoyo de un apapacho, es el poder hacerlos crecer como personas, como individuos, mejorando su autoestima. El darle oportunidad también a los papás de una opción donde sus hijos siguen creciendo. Entonces, bueno, mi trayectoria de haber estado en el sector financiero, en áreas de recursos humanos, me convierto ahora en alguien, en una organización en donde tienes de repente cinco baloncitos en la mano y tienes que estarlos tirando todos al mismo tiempo. Y bueno, tratando de que ninguno caiga y que esto siga funcionando y siga creciendo. Así es. Wow, bastante interesante, Pili, porque tú nos comentabas, ¿no? La broma fue que no quería alguien, ¿no? Que te quedaras en tu casa, pero tú vienes de una formación profesional de grandes instituciones y, o sea, que no tenemos a una directora nacional así como que, ay, nada más por mi buen corazón estoy aquí, sino que hay una formación y un profesionalismo detrás que creo que a lo largo de estos cinco años que estás y el tiempo que nos ha tocado a nosotros vivir a su lado, bueno, hemos podido ver este profesionalismo, ¿no? Y por cierto, no te hemos felicitado a ti, ya lo hicimos con Fer porque casi más o menos coincidió con las nuevas oficinas ahora en el Comité Olímpico Nacional, que, wow, es un logro muy grande, ¿no? Así es, así es. Estamos muy contentos y sí, efectivamente, yo creo que la parte de formación académica y la parte de formación en empresas, en el mundo corporativo, en donde tú respetas estructuras, hay ciertas negociaciones, tienes clientes internos, externos, esto es algo muy parecido. Tú tienes que cuidar muchísimo tus recursos, ahora mucho más porque no tienes un presupuesto asignado que dices, ah, bueno, si me falta lo tomo de acá, no, espérame, tengo que ir a buscar de dónde traer esos recursos, cuidar ese presupuesto, cuidar que los muchachos estén en las mejores condiciones, poder difundir el movimiento. Entonces, de momento te conviertes como experto en muchas cosas que antes veías cubierto en la estructura de una empresa y que ahora es un compromiso todavía mucho mayor con los atletas y las familias. Y en el Comité Olímpico Mexicano, de verdad, fue algo maravilloso porque el presidente del Comité Olímpico Mexicano, el licenciado Carlos Padilla, lo mencionó en el momento en que estuvimos firmando el convenio, en donde él dijo, esto no es algo especial, una concesión especial a Olimpiadas Especiales, esto es parte de la Carta Olímpica, esto es el olimpismo, y nosotros como responsables de toda la parte del olimpismo tenemos que dar oportunidad a todos. Y el Comité Olímpico Mexicano está dando oportunidad a todos y nos abrió las puertas, estamos ya ahí desde hace un mes, felices y encantados porque llegan nuestros atletas y bueno, ya sabrás, quedan maravillados con las instalaciones y bueno, estamos encantados de estar cobijados en una institución tan fuerte y al lado de los de alto rendimiento. Tuvimos una experiencia, perdón, María, ya no te voy a dejar hablar nada, ¿verdad? Pero tuvimos una experiencia esta semana en donde fueron nuestros atletas, una parte de los atletas que se van a los mundiales a recoger sus uniformes porque vinieron a tramitar sus visas. Entonces el licenciado Padilla los invita a comer a los comedores y les platica y les dice, ustedes van a estar sentados al lado de los chicos de alto rendimiento que se van a las olimpiadas. Entonces, tú sabes lo que para nuestros atletas eran los que se van a los mundiales de olimpiadas especiales y los que se van a ir a las olimpiadas y que están concentrados y entrenando. Y en una comunidad incluyente en donde todos se levantaron, se sirvieron su comida, sentados en las mismas mesas compartiendo, bueno, te lo platico y es de verdad una emoción impresionante porque es la oportunidad de verdad de estar todos juntos. Y mira, créanme que me queda muy claro el logro que esto significa, pero quisiera que tú nos lo explicaras. Sé que a lo largo de la vida de olimpiadas especiales, y no solo en México, sino en cada país donde están presentes, es este reto de lograr esta igualdad. En otros programas hemos comentado ciertos detalles que han sucedido con instituciones, incluso con empresas, pero hablando en específico de las instituciones, cómo no lo captaban de esta forma. Y es un sueño materializado, además de tener buenas instalaciones, además de lo que significa lo material, el hecho de ese cobijo. Bueno, platícanos tú un poquito más porque digo, la emoción se te ve, pero es un logro que de verdad los felicitamos muchísimo. Muchas gracias, Ariel. Y mira, efectivamente yo hace unos momentos les comentaba que a lo mejor es bueno que tú llegues sin contaminarte a un ambiente, ¿no? En donde, pues tú dices, bueno, si hay un comito olímpico mexicano y yo soy olimpiadas, ¿yo por qué no estoy ahí? ¿No? Porque si estamos hablando de que hay chicos con alto rendimiento y yo tengo chicos con alto rendimiento y con otros niveles de habilidad, ¿por qué no podemos estar en tal? Entonces empiezas un poco a tocar puerta y a encontrar un poco las respuestas. Entonces hubo una primera reunión en donde yo planteé esto, a ver, ¿por qué olimpiadas especiales no puede estar en el comité olímpico? Entonces dijeron, oye, pues vamos viendo, etcétera. Y fue un proceso en donde empezamos a presentar documentación, empezamos a presentar cartas, proyectos. Dijimos, oye, réntanos una oficina, queremos estar aquí adentro. Que los padres de familia que tienen un hijo en alto rendimiento tengan la opción para su hijo con discapacidad intelectual también en el deporte, etcétera. Entonces fueron cinco años, cinco años de presentar muchas propuestas, pero yo entiendo la parte profesional del comité olímpico en donde dice, oye, espérame, no es nada más de que te acojo, porque pues tú hoy me puedes recibir en la noche en tu casa y decir, oye, te invito a cenar y ahí estás, pero no es eso, sino es mi compromiso contigo, con los atletas, no conmigo, por supuesto, al hablar de mí, hablo de olimpiadas especiales, es mi compromiso con olimpiadas especiales, aquí estás y aquí debes de estar. Y bueno, con una cuestión impresionante, tuvimos la reunión que les comentaba con los atletas que mandan a su departamento de comunicación y nos empiezan a filmar y todo, y de repente en cinco minutos tienes un video que sale ahí el comité olímpico mexicano, la bandera de México, los aros olímpicos, y están hablando de olimpiadas especiales. Entonces, en ese momento tú dices, guau, nos están considerando como a cualquier atleta de cualquier nivel de rendimiento, estando en mundiales, en olimpiadas o en panamericanos o en latinoamericanos, lo que se te ocurra, ¿no? Es maravilloso, de verdad. Ahorita que comentas esto del alto rendimiento, me gustaría cerrar con esta parte, en este primer corte, comentando algo que nos han dicho justo los papás y de los atletas que nos han acompañado. Piensan que un atleta de alto rendimiento es una persona, a lo mejor con todas las capacidades, por así decirlo, sin embargo, una persona con discapacidad es una persona de alto rendimiento desde el momento en el que nace. A mí me dejó muy marcado ese comentario porque justo creo que es así. Así es. Con esa pequeña reflexión nos vamos a una pequeña pausa musical. ¿Te parece, Nancy? Claro. Pausa musical. Siempre me agarro, o sea, siempre... Siempre hay un modo de poder hacerlo. Sí, siempre. Muy bien. Adelante, vamos a la pausa musical. Adelante, vamos a la pausa musical. Radio TV punto MX, la radio TV. Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV punto MX. Radio TV punto MX. Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa. Alfonso Reyes, ciento noventa. Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV punto MX. Radio TV punto MX. Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa. Alfonso Reyes, ciento noventa. Estamos de vuelta en Ahores Imagen con nuestra familia de olimpiadas especiales. Y retomando el tema un poco de lo que habías comentado, Pili. A lo largo, bien comentó Ariel hace poquito en el, bueno, en el bloque pasado que con estos programas nos hemos dado cuenta de muchas cosas acerca de olimpiadas especiales. Realmente nosotros tampoco conocíamos el movimiento. Nunca nos habíamos acercado tanto a una ONG ni nada por el estilo. Pero yo creo que hay un reto muy importante para todos, no nada más para olimpiadas especiales. Es el hecho de las donaciones. La gente cree que por ser, que todo mundo apoya a una ONG. Entonces que no es necesario, que no es tan necesario el apoyo y decir, ah, no, pues, de seguro alguien lo va a hacer. Tú ahorita mencionaste que en una empresa privada ya tienes como el dinero y dices, ah, puedo sacar de aquí, puedo sacar de aquí, ¿no? Nosotros tenemos como un, un, algo que nos decimos todos los días, que es en un trabajo tienes un sueldo seguro, ¿no? Si trabajas o no trabajas, bueno, sabes que en cada quincena te pagan. Cuando tienes un negocio, pues no es así. Puede haber quincenas que no hay. Y yo creo que una ONG es no lo mismo, pero sí es igual un poco complicado. No tienes un presupuesto exacto. Hay muchas veces que no, no te alcanzan para ciertas cosas. A lo mejor un mes y a lo mejor para el otro mes, ¿no? Pero, ¿cuáles son los retos que tú te encontraste al llegar a Olimpiadas Especiales en esta parte de los donativos, en esta parte de hacer la conciencia en la gente de personas con alguna discapacidad? Porque hay que picar piedra. O sea, sí, ya estamos en una sociedad que ya no, no, no está enseñalada, ya no señalamos tanto, pero creo que sigue un poco de, de falta de conocimiento o de educación, por así decirlo, en estos temas. Así es. Efectivamente, un gran reto son los recursos, porque, bueno, tú puedes pensar, o en general todos podemos pensar, incluso yo cuando llegué por primera vez a Special Olympics o Olimpiadas Especiales, oye, es una infraestructura enorme, están en 170 y tantos países y, bueno, ellos reciben los recursos de parte de esa organización. Por el otro lado, tú ves las fotografías, videos y todo de nuestros atletas y los ves felices, contentos, la sonrisa, campeones, ganadores, la medalla, la playera, bien uniformados, etcétera. Todo eso es el reto. O sea, el llevar tú a tu delegación de la manita a que haga, represente a tu país y llevarlos dignamente desde uniformados, etcétera. Entonces, el gran reto efectivamente son los recursos y en cuanto a la gente es, yo te decía hace unos minutos, o sea, yo soy a lo mejor muy optimista o soy una persona que trato de ver siempre el lado positivo y, bueno, te encuentras con que hay muchas organizaciones que están atendiendo diferentes causas. Y entonces yo de repente puedo llegar a una empresa y le decirle, oye, mira que yo, que el deporte, la salud, la educación, las comunidades, y dicen, no, fíjate que yo estoy enfocado a la ecología y contigo no puedo entrar. Y entonces tú dices, qué bueno, qué bueno que haya esa parte y siempre habrá opción para todos nosotros de poder aportar y apoyar a alguna organización. Durante mucho tiempo, Olimpiadas Especiales no se difundió porque efectivamente Special Olympics estaba al pendiente de México. Sin embargo, pues México crece, o sea, ya es un adulto, 20 y tantos años, y dice, oye, yo tengo ahora que ayudar a Haití o tengo que ayudar a África o tengo que ayudar a otros lugares. Y entonces dice, tú tienes que procurarte tus propios fondos. En mi posición actual, desde el momento en que llegué, mi prioridad son los atletas. Y siempre estaré pensando y tendré el foco en los atletas para que, insisto, tengan el uniforme o puedan irse en avión, porque nos pudimos ir a Los Ángeles en autobús con todo lo que implica irte en autobús, el riesgo del autobús, las horas viajando, etc. Entonces, esa es la prioridad. Pero también necesitas manitas que te manejen el movimiento. O sea, muchas organizaciones o empresas dicen, oye, yo te voy a donar para los atletas. Y quién maneja el programa, quién maneja el proyecto, quién puede ir y tener una entrevista con una nueva empresa, etc. Entonces, tú tienes que pagarle un sueldo. Es, por supuesto, un sueldo modesto, en donde no tiene prestaciones más que las de ley específicamente. Y que, bueno, el trabajo, por supuesto, dignifica y un trabajo como el nuestro, pues, mucho más. Pero si tienes que dar un sueldo a las personas que están trabajando contigo. Es una estructura muy pequeñita a nivel nacional, ocho personas en la estructura de Olimpíadas Especiales. Y sí, tienes que buscar el sueldo de las personas. Y si de repente dices, estoy pagando boletos de avión para llevar a mi delegación a los mundiales. Y de repente volteas y dices, solo tengo dos quincenas para pagar la nómina. ¿Qué hago? Y la otra, otro reto es que tú estás con organizaciones que verdaderamente adoran el movimiento, que están comprometidos con voluntariado, con aportaciones, con testimonios, conferencias, etc. Y de repente, el que es el director que estás tratando directamente con él, lo ascendieron. Yo siempre digo eso, wow, tuvo un ascenso. Y yo también digo, es por Olimpiadas Especiales, ¿verdad? Pero llega una persona nueva. Y entonces tú tienes que empezar desde cero. Y lo mismo pasa en los cambios de administración que puede haber tanto en los gobiernos estatales como municipales, como en la parte de deporte o en la parte de cultura, en donde hay cambio de director, que es normal, son procesos normales. Pero a nosotros nos hace empezar nuevamente de cero. Terminamos todos los años, el 31 de diciembre, con que cerramos. Y el primero de enero es arranca. O sea, estás otra vez arrancando la línea de salida para construir todo ese año. Entonces es, la verdad, muy gratificante que el movimiento este año cumpla 28 años en México y que nuestra vida sea esa, ¿no? De siempre hay alguien que cree en el movimiento, siempre hay alguien que cree en los atletas, que cree en su capacidad y se van conformando de tal manera que, bueno, yo estoy 100% esperanzada que el 21 salen los 133 a Los Ángeles. Ahorita platicamos de cómo vamos. Sí. Ahorita platicamos, pero justo hablando de los retos que ya te preguntó Nancy, adelante. Sí, Fer, a mí sí me gustaría preguntarte, ahorita se acercan ya los juegos, ¿cómo se encuentran las familias? Tú estás más cercana a la familia de todos los atletas. ¿Cómo están? ¿Qué sienten? ¿Qué miedos tienen ustedes? La verdad, ustedes apoyan sueños. Y eso es algo, o sea, es una carga, bueno, no carga, sino es un trabajo bien pesado. Todos tenemos sueños y cada uno trabaja por los suyos, ¿no? Pero ustedes, aparte de sus sueños, trabajan por los sueños de otras personas y eso es admirable. ¿Las familias cómo se sienten? Pues imagínense ustedes lo que representa para ellos. El esfuerzo que es para ellos tener a estos hijos entrenando constantemente y teniéndolos siempre en competencias, véndolos participar en diferentes eventos y que de repente les llegue la noticia que su hijo calificó para unos Juegos Mundiales como esto. Entonces, pueden imaginarse lo que representa para ellos. Una oportunidad para sus hijos de la vida y para ellos una oportunidad de demostrarse ellos mismos que han logrado el objetivo que se plantearon desde un principio con la vida de sus hijos. Entonces, bueno, primero, todo lo que representa para las familias. Desafortunadamente, no todas las familias de todos los atletas pueden viajar con ellos porque nosotros corremos con los gastos de nuestros atletas. Pero las familias, pues, tienen que hacer su esfuerzo y su guardadito y muchas de las familias que van de verdad ahorran desde que el atleta pasó de los nacionales hasta que llega la fecha de los mundiales y están ahorrando y es para ellos un esfuerzo enorme. Tenemos familias que llevan seis personas. O sea, no escatiman. Todos van a ver a su atleta competir con un orgullo y con una emoción porque esto verdaderamente representa para ellos la culminación de todo el esfuerzo que han hecho durante muchos años. Algunos por muchos años. Entonces, están muy emocionados todos los que van. El Comité Organizador de los Juegos Mundiales tiene un programa específico para familias. Entonces, hemos trabajado muy duro registrando familias de toda la República registrándolos dentro de este programa y el Comité Organizador les tiene preparadas algunas actividades específicas para ellas porque los atletas viajan solos. Esto es parte de la experiencia de los atletas ir independientes y estar separados de su familia. También eso para las familias es un gran reto. Claro, claro. Es, es, mi hijo se va y yo voy a verlo competir y le aplaudo y ya, pero él come y está en su concentración aparte. Entonces, pues imagínense esto, soltar cuando uno tiene niños con discapacidad intelectual luego no es muy fácil. Entonces, bueno, pues imagínense todo lo que representa para ellos. Y entonces, el Comité Organizador de los Juegos Mundiales tiene preparadas actividades para ellos. Pláticas, conferencias, actividades de temas típicos de Estados Unidos y demás. Entonces, a mí algo que me gusta mucho del movimiento es que siempre tienen algo para las familias. Que mucho, y por lo que hemos platicado, la experiencia que nos han compartido ustedes en mucho de esta situación es muy interesante para las familias porque son quienes tienen que aprender un poquito más. El atleta vive su felicidad, vive su momento, él está en lo suyo, ¿no? Y le puede costar menos de estar independiente o lejos de su familia. Pero la familia es la que aprende en ese momento que va a estar bien, que está feliz y que está pleno. Yo les voy a platicar una anécdota que a mí me quedó clarísima. Una vez estaba yo dando una plática a papás y atletas y entonces les hablé de que ya venían los nacionales. Y entonces les dije, de aquí algunos de ustedes se van a los nacionales, ¿verdad? Y uno alzó la mano y me dijo, ¡Sí! ¡Y solos! ¡Mi mamá no va! ¿No? ¿No? ¡Feliz! O sea, esa fue su primera respuesta. Son los momentos en los que ellos se prueban a sí mismos que son independientes, que son autosuficientes y que tienen esta posibilidad como tenemos todos nosotros de hacer nuestra vida y nuestras actividades. Entonces, sí, para los papás es todo un aprendizaje. Para los papás también representa un esfuerzo enorme porque muchos de ellos sí me dicen, no, pues me encantaría ir a ver a mi hijo, pero ahí se lo encargo. Y bueno, pues también los que se quedan aquí, pues se quedan sabiendo que su tesoro se va a competir y que regresará cargado de medallas, pero para todos es una experiencia importante que sus hijos sean parte de los Juegos Mundiales. Es que yo creo que los atletas, o bueno, no creo, si no estoy segura, son como cualquier otro adolescente, ¿no? Que le dicen, ¿vas a ir de viaje o algo? Y dicen, ¿sin papá? Aleluya, ¿no? Y se emocionan. Los papás, como bien comentamos, es como esta parte de, mi hijo se va y solo y qué va a hacer y si no puede. Es lo más normal. Sí, claro, como todos, todas las familias. Y entonces en nuestra experiencia en los nacionales también tenemos mamás de, pero lleva una maletita y ahí lleva sus medicinas, pero sí llegó con la maletita, pero sí la guardó en su mochila porque era negra y no... Y terminamos diciéndole, señora, va a su entrenador, ¿no? Va con sus compañeros de equipo, seguramente tendrá la maletita, ¿no? Pero es para los papás, pues, muy difícil de pronto desprenderse y entender esta parte de soltar, soltar a los chicos. Fer, ahorita que comentaste sobre las familias que se quedan, me gustaría que nos platicaras regresando del corte si vamos a poder observar las competencias y todo eso. No nos respondas todavía. Ok. Lo platicamos regresando de esta pausa ya no comercial. Una pausa que... Bueno, dala tú, por favor. ¿Yo qué? ¿La pausa o qué? ¿Es que es pausa musical? ¿Por qué comercial? Está bien, porque me equivoqué. Ah, no, sí, claro, y ahora me la viene Sammy. Bueno, vamos a una pequeña pausa y regresamos para, en el corte, estar peleando con Nancy y no en cámara. Como siempre. Regresamos. ¡Suscríbete! 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 Radio TV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa Alfonso Reyes 190 Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV.mx Radio TV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa Alfonso Reyes 190 Alfonso Reyes Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV.mx Radio TV.mx La Radio TV Radio TV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa Alfonso Reyes 190 Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV.mx 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 Estamos de regreso con Abre su imagen Muchas gracias Sofi por regresarnos del corte te ganó el nervio pero bueno, que bueno que tú nos ayudaste a regresar del corte porque queremos platicar contigo nuestra atleta más pequeña, perdón, nuestra voluntaria más pequeña y que te vas a los mundiales donde estás platicando te vas al mundial de Los Ángeles ¿Cuál va a ser tu papel allá? Bueno, yo voy como voluntaria pero más que nada como traductora ¡Wow! Es una gran responsabilidad ¿Cómo te sientes al respecto? Pues, estoy ahorrando yo para pagar mi boleto lo más que pueda para pagar mi boleto y me encanta ser parte de estos eventos y poder ser voluntaria ¿Te sientes nerviosa Sofi? No ¿No? ¿No hay nervios? ¿Nada? ¿Nada más ganas de estar allá? Sí, exacto Ah, muy bien ¿Y qué estás haciendo? ¿Qué? Para apuntar tu dinero Estoy vendiendo geles unos geles que vuelen como a diferentes cosas y que me los hace mi abuela entonces yo los vendo ¡Órale! ¿Y si va bien la venta? Sí Muy bien ¿Vas a juntar para el boleto entonces? ¿Tú vas porque vas? Sí, exacto No, hay opción ella tiene que estar ahí Oye, y le queremos preguntar a Rodrigo Rodrigo ¿Qué deporte practicas tú? Eh, yo vivo en la natación ¿La natación? Sí ¿Y cómo se llama tu entrenadora? Este, Betty ¿Y no le quieres mandar un saludo a Betty? Este, sí A ver, ahí, volteando para la cámara mándale un saludo Acá ¿Quién? Hola, Betty Hola, Betty ¿Es buena entrenadora? Sí ¿Y te diviertes mucho? Sí ¿Eres rápido, nadando? Este, sí ¿Qué tal? ¿Cuántas veces a la semana entrenas? Eh, que no Si el clima nos lo permite entrena a diario ¿De lunes a domingo? Bueno, de lunes a viernes Ay, que tampoco te exageres Bueno, es una pregunta Si el clima nos lo permite Rodrigo, nada a diario Wow ¿En las mañanas? ¿En las tardes o en las noches? En las tardes Después de la escuela Rodrigo va a la escuela Toma terapia Y en las tardes Si el clima nos da chance Nada a diario Y si no toma Una clase de Iniciación Al deporte ¿Dentro de olimpiadas especiales todo? Rodrigo está en el programa De atletas jóvenes De olimpiadas especiales Y está entrenando Para ser atleta De competencia De natación ¿Qué tal? ¿Cuántos años tienes? Este, nueve ¿Qué tal? Nueve años ¿Y en qué año vas en la escuela? En el primero ¿Vas en el primero? Sí Va en el primer año ¿Y cómo te va en la escuela? Este, súper bien ¿Sí? ¿Eres aplicado? ¿Tienes felicitaciones de la maestra? ¿O te la pasas nada más súper bien? Súper bien ¿Eres aplicado, Rodrigo? Este, no ¿Eres sincero? Sí Bueno, vamos Continuamos con esta parte Y justo antes de regresar al corte La pregunta que quedó en el aire Fue si vamos a poder darle seguimiento A nuestros atletas No solamente la familia que se queda acá Y que no los puede acompañar ¿Nosotros dónde los podríamos ver? Estamos muy contentos porque sí Finalmente eso es lo que queremos Que todo mundo vea Los logros de nuestros atletas Y el desempeño que tienen Entonces va a viajar con nosotros Nuestros amigos de Vivir Sin Límites Que son una fundación que se dedica a transmitir Deportes de personas con discapacidad Ya sea como paralímpicos O como nosotros que somos olimpias especiales Entonces todos los días ellos van a tener en su canal de YouTube Que es Vivir Sin Límites Todos los videos y todas las reseñas del día Y todo el desempeño de nuestros atletas Durante todos los Juegos Nacionales Desde que llega la... Bueno, desde que viaje la delegación Hasta que regresemos En nuestra página de Facebook Que es Olimpiadas Especiales de México Ahí van a poder ver todos los días Las jornadas también Los videos, los resultados El medallero Y también nosotros vamos a mandar esta información Al Comité Olímpico Mexicano Y ellos tienen el compromiso con nosotros De también difundirlo en sus redes sociales Entonces estamos muy contentos Porque nos hemos esforzado mucho Y gracias a ustedes Hemos tenido mucho apoyo En dar a conocer que vamos A los Juegos Mundiales Y me parece muy lindo Que tenemos la oportunidad Que la gente nos vea A mí me parece increíble Bueno, vea la delegación Claro, que ven a la verdad Yo creo que... Solamente cuando lloras Exacto, me ganaste Cuando me vean llorar ahí Es porque ya tenemos muchas medallas Es Vive Sin Límites Vivir Sin Límites Vivir Sin Límites Bueno, que a ustedes no se les olvide Lo buscamos en el canal de YouTube Como Vivir Sin Límites Y también lo encontrarán En nuestra página de Facebook Por cierto, si le podemos dar like A Olimpiadas Especiales México Así aparece en Facebook Se van a enterar Ahí también están todos los vínculos De las fondeadoras Para que hagan sus donativos No tiene que ser el dinero completo Para un atleta Lo hemos comentado Son 16 mil pesos Y puede ser algo que sea un poco difícil Para una sola persona O una sola empresa Lo que ustedes puedan aportar Va a sumar Y créanme que es muy necesario Y más en este momento Que ya se acerca Y que todavía no hemos llegado al... Y hablando de esta parte de donaciones ¿Cómo vamos? Pues mira No quiero contar los días Porque conforme va se va acercando Estábamos hace unos... Unas semanas Diciendo Nos faltan 96 días Dicimos Ay, 96 días son muchos Pues ahorita ya no queremos contar ¿No? La delegación llega el 18 de julio Y se concentra ya directamente En la Ciudad de México Para después salir a Los Ángeles Vamos Más o menos Un poquito más arriba del 50% Nos están faltando 46 atletas De esos 46 atletas Algunos traen ya algo O sea, es decir Que alguien dijo ¿Sabes que yo de uno 2 mil? Etcétera Y a lo mejor algunos traen 4 mil pesos Otros traen 15 Y le faltan nada más mil Etcétera Pero el monto que nos está faltando Son 685 mil pesos Todavía es una cantidad Bastante respetable Muy fuerte Entonces, bueno Seguimos por todos lados Buscando los recursos Porque, bueno Como bien lo comentó Fer Y lo comentaron Algunos de los chicos Que han venido A su programa Y que han estado con ustedes Es, bueno Esto es específicamente Para la delegación Y es para pagar Los boletos de avión Para el seguro de accidentes Para muchos La alimentación Antes de subir al avión Algunos de ellos Se ponen más nerviosos De lo normal Entonces conviene Que si suban alimentados Aunque en el avión Les den algún alimento adicional Entonces, bueno Son esos detalles Que nos están faltando Tengo mucha confianza En todo el trabajo Del equipo de Límpedas Especiales Es un súper equipo No es Este, algunos ya han estado Aquí con ustedes Fernanda, Roberto Paola, Ingrid Sergio, Javier O sea, ese es un Y Pepe, por supuesto Que es el que administra Los recursos Es un súper equipazo Y también En que ellos Están transmitiendo Lo importante Que es el movimiento Y la gente Que está cerca de nosotros Las empresas En que en breve Van a resolver Que están dejando A lo mejor A último momento O traen un plan De ahorro específico Y bueno Yo prometo Que en el momento En que esté cerrado Les hablo O sea, no necesitamos Venir Les hablamos Les decimos Ya cerramos Yo espero que Que siga esto Creciendo No estamos Como hubiéramos querido Al 80 Por ejemplo Sin embargo La experiencia En olimpiadas especiales Dice que siempre A último momento Llega O sea, el recurso De toda la gente Pili, una pregunta No es de que quiera No es de que quiera Hacer este Mala onda Ni nada Por el estilo No, es en serio No te rías ¿Qué pasa Si no juntan La cantidad? Los atletas Se quedan No hay opción Para eso No hay opción O sea, que lo tienen Que lo tienen que juntar Se tienen que juntar El dinero Así vendamos los escritorios Las sillas La ropa Hagamos un bazar O sea, lo que sea Vendemos más geles Sí Pero aparte Si es muy importante Porque este movimiento Es tan profesional Que tú Propones una cuota De participación El comité organizador Te dice Sí a la cuota O no Te la baja O te dice Yo quiero más Pero entonces Tú asumes Desde hace un año Un compromiso De atletas En ciertos deportes Y no te puedes echar Para atrás Y si te echas Para atrás En último momento Es una multa Por no llevar Es tan profesional Como en cualquier otro Participación de juegos Que nosotros Tenemos que cumplir Pero bueno A nosotros no nos importa La multa o no Porque al final Dices dinero por acá Dinero por acá Es el compromiso Con los muchachos Los muchachos van Porque van Se podrá bajar A lo mejor En asistentes O se podrá bajar En un jefe De delegación O sea Pero los muchachos En el equipo En la parte del equipo Los 96 atletas Los 96 atletas van Eso es una ganasía Y bueno Y los entrenadores Claro Sí, sí Porque es muy importante Que ellos tengan El apoyo del entrenador En ese momento Es absolutamente vital Porque es Su vínculo Con el momento Y con todo lo que Han decidido Estar trabajando Así es Para toda la gente Perdón Que nos está Muy bien Para toda la gente Que nos está viendo De verdad De verdad Lo hemos estado diciendo Todas las veces Que están aquí Con nosotros Por favor O sea Una donación Como bien comentó Ariel No necesita ser completa Ahorro Y dijo Para mí Olimpiadas especiales Ha cambiado mi vida El verme yo En un video Jugando tenis Y el ver Que soy importante Y soy tomado en cuenta Eso Y bueno Por supuesto Con la garganta Así atorada Con una emoción Que tú dices Guau Es el deporte Es la salud Es la autoestima Es trabajo en equipo Es cumplimiento de metas O sea Velo como tú quieras Él Él tiene la oportunidad De vivir una experiencia En el deporte Pero que implica también Muchas cosas Como la disciplina El reconocimiento El aplauso De la comunidad El reconocimiento De su familia De la propia comunidad Eso De verdad No tiene precio Ellos llegan Cambiados Completamente Aunque traigan La medalla de oro O traigan El listón De participación Ellos vivieron Una experiencia Con otros chicos Y chicas En donde platicaron Jugaron Convivieron Y compitieron Y de todo el mundo O sea Algo impresionante Es como dices ¿Cómo está hablando Mi atleta Con el chico de China? O sea Además llevan A una excelente traductora Llegamos una Excelente traductora Entonces dices Eso es algo Una experiencia maravillosa Para ellos Vamos a ir A una última pausa Y vamos a regresar Para cerrar Este programa Tenemos Con nosotros A Fernanda Que nos va a platicar De su experiencia Personal Porque ya has venido Normalmente A comentarnos De parte De Olimpiadas Especiales Pero bueno Ya conocimos Este tesoro Que es Rodrigo Y queremos Que nos compartas Un poquito De tu experiencia Pero que te parece Se lo estemos regresando De la pausa Claro Regresamos Ahora Esa imagen Deja que la imagen Alcance tus oídos Radio TV Punto MX Deja que la imagen Para el juego Radio TV punto MX transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes 190 Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV punto MX Radio TV punto MX Radio TV punto MX Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes 190 Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV punto MX Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV punto MX Estamos de regreso en Aures Imagen platicando con nuestra familia de olimpiadas especiales Y bueno les comentábamos antes de irnos a esta pequeña pausa Que está con nosotros como ya también había platicado Fer Martínez que ya nos ha platicado mucho su experiencia como parte del staff de olimpiadas especiales Pero como mamá Fer platícanos un poquito más los retos a los que te enfrentas o que es para ti que significa para ti olimpiadas especiales y como pues como supongo que ha cambiado tu vida por todo lo que hemos platicado pero yo no quiero decirlo por ti Mejor platicanoslo tú Este 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 Me cuesta más trabajo hablar porque tengo aquí a Rodrigo y ya me preguntaron de mamá Pero bueno Yo creo que el reto de una mamá con un chiquito con discapacidad intelectual es el mismo que el de cualquier mamá No quieres que tu hijo sea feliz que es independiente que tenga una vida este pues una vida feliz plena No Dile que me busco papá Ajá Y entonces Ciertamente tienes que trabajar mucho más Pero es relativo No O sea tienes que tener cierto especial enfoque en que tenga sus terapias en que tenga una atención médica adecuada Y en ir luchando por integrarlo a la sociedad Y en mi experiencia yo llegué a olimpiadas especiales igual de una manera sumamente circunstancial Porque Rodrigo terminó su periodo de terapia física y entonces a mí me dijeron pues lo que sigue es que haga deporte ¿Cuántos años tienes en olimpiadas especiales Fer? Trabajando uno y meses Ok Y me dijeron bueno pues ya Rodrigo no necesita terapia física lo que tiene que hacer es ejercicio y hacer deporte Y entonces ya sabes que la amiga de la amiga de no sé quién me dice que conoce a no sé quién de olimpiadas especiales Y entonces hablo y digo bueno pues tengo un chiquito con síndrome de Down y me interesa muchísimo que entre Porque a mí me importaba mucho este tema de que Rodrigo tuviera pertenencia en un grupo Y que tuviera una actividad que fuera su actividad como pudiera ser cualquier deporte en el que viéramos que él fuera destacando Y que fuera algo que le diera pertenencia a Rodrigo Y entonces me puse en contacto con una entrenadora de olimpiadas especiales Y Rodrigo entró y empezó a entrenar ahí en ese club Muy chistoso porque cuando hablé con ella me dijo es que es muy chiquito Y le dije bueno pues velo Y lo vio y me dijo no bueno si lo quiero entrenar y si lo quiero en mi equipo Era un equipo unificado y entonces Sofía empezó entrenando ahí también Y un día fui a un evento en el que esta entrenadora de olimpiadas especiales estaba Y me encontré a Pili y entonces ahí nos saludamos y me dijo oye ¿Ya se conocían desde antes? No ¿Laticaron ahí? Nunca no En la orilla de una alberca nos conocimos ¿Qué tal? Ahí nos conocimos y entonces me vio y me dijo Ese día ni Rodrigo fue, Rodrigo ni nadó ese día Yo fui a ver porque dije bueno si quiero que Rodrigo esté en olimpiadas especiales Pues yo voy a ver de qué se trata realmente Y ahí conocí a Pili y la saludé Y después de un rato llegó y me dio su tarjeta y me dijo Oye no quieres venirte de voluntaria Y ya sabes cómo es Pili Porque mira si me está haciendo falta alguien que me ayude con las familias Y entonces le dije sí encantada Y creo que a las dos semanas me mandó una capacitación del programa de familias Con todo América Latina Y empecé, entré haciéndome cargo del programa de familias Que para mí es pues muy significativo porque yo soy una de esas familias Porque puedo entender de alguna manera de lo que se trata ¿Qué le dirías Fer a las familias justo que tienen a una persona? Ya no llamamos a lo mejor un niño Sino a una persona en cualquier edad Porque en ocasiones hemos visto que tienen cierta edad y no han tenido un contacto con olimpiadas especiales ¿Qué les dirías sobre el movimiento para, no sé, para invitarlos a vivir la experiencia que tú ahora tienes? Bueno, yo lo único que les puedo decir es mi propia experiencia Y yo me acerqué, como les estoy platicando como mamá Y ahorita hablas Me acerqué interesada en que Rodrigo tuviera una actividad Que tuviera algo que le diera pertenencia y que tuviera algo que lo motivara ¿No? Y que pudiera yo llevarlo a un lugar donde todos sus logros fueran reconocidos ¿No? Entonces, si a esto lo sumo a que Rodrigo está integrado perfectamente en una escuela Que tiene un programa de inclusión maravilloso Que va a la escuela con niños regulares Pero que también hay integrados otros chiquitos con discapacidad intelectual Pues creo que he cumplido bastante el objetivo de tener a Rodrigo en estos lugares Donde sea muy reconocido y su autoestima se pueda reafirmar Cuando empiezo a trabajar en olimpiadas especiales aún de voluntaria Me enamoro del programa porque verdaderamente me doy cuenta que es el camino Más, porque el deporte es como muy noble Yo como Pili, yo el deporte ni en la tele lo veía Este, pero me parece que es una actividad muy noble Que le permite a las personas con discapacidad intelectual Mostrar todo lo que son capaces de lograr Entonces, me fui enamorando del programa Y en la medida en la que fui conociendo atletas Y fui viendo sus experiencias Y fui teniendo yo oportunidad de Bueno, la gran oportunidad de estar cerca de ellos Y de convivir con ellos Yo lo único que puedo transmitir Esa es mi experiencia Y decir que sin duda es un camino maravilloso Por el cual cualquier papá que tiene un hijo con discapacidad intelectual Sea la edad que sea, porque nunca es tarde Puede darle a sus hijos Es como darle a tu hijo un camino que le aseguras que será reconocido, que será querido Que será valorado Y que finalmente es lo que todos los papás queremos para todos nuestros hijos Y uno como persona igual quiere para sí mismo Entonces, a mí me parece increíble Y digo, no te quiero ver porque ya sabes Bueno, ya empezamos No, me encanta porque, digo, desde que te conocemos hablas con el corazón Pero oírte que lo estás haciendo como mamá Perdón que te vayamos puesto en este apuro Pero es algo que consideramos muy necesario Para que la gente se dé cuenta que es algo que funciona Yo creo que una persona como tú Con tu preparación Porque por supuesto tienes una carrera Y aparte tienes una familia Y esta es parte de tu vida en todos los sentidos No permanecería en un proyecto, en un programa Que no ofreciera realmente lo que tú estás viendo para Rodrigo Y yo sí quiero decir que desde que Rodrigo hace deporte prácticamente diario Sus periodos de atención cognitivos son mucho mejores No dicho por mí, dicho por su terapeuta Mándale saludos a Lucy Dile hola Lucy Tú querías hablar ¿Qué te parece si le mandas saludos a Lucy, tu terapeuta? Hola Lucy Dicho por Lucy, su terapeuta cognitivo y de lenguaje Sus periodos de atención son mucho más amplios Rodrigo ha mejorado muchísimo su lenguaje Y podría parecer que no tiene nada que ver una cosa con otra Pero sí tiene que ver Porque es un tema de oxigenación en el cerebro Porque es un tema de tenerlos activos físicamente Rodrigo de pronto sí tenía medio arranquitos de furia Como de hiperactividad contenida Sí y esto le da un espacio para desfogar, para enfocar su energía, para tenerla enfocada Entonces sí la experiencia independientemente de que como mamá es muy reconfortante saber que tu hijo está siendo parte de este movimiento Y ver todas las oportunidades que le puedes ofrecer Ver que físicamente y en términos de salud y de él tiene un bienestar así de notable Súper interesante Muchas gracias a todos por darnos Hasta luego Cántanle las mañanas Radio TV.mx presentó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!